El presidente de la República, José Raúl Mulino, estaría dispuesto a usar el territorio panameño como un puente para la transición de Nicolás Maduro y su familia hacia un tercer país. Así lo dio a conocer en una entrevista exclusiva con la periodista Alejandra Orá de CNN. Mulino expresó su disposición a ofrecer asilo político temporal a Maduro con el fin de agilizar una solución a la crisis en Venezuela. Si hay que ofrecer un país, yo no creo que se pueda quedar en Panamá. Si esa es la cuota de sacrificio que Panamá tiene que hacer poniendo nuestro suelo para que este señor Maduro y su familia salgan de Venezuela, Panamá lo haría, afirmó el mandatario. Esta declaración reitera el compromiso de Panamá en buscar soluciones a la crisis política en Venezuela y refleja una postura de colaboración para enfrentar la situación crítica que vive el país sudamericano.